Lloras un paño de lágrimas Hasta ayer Fue su almohada De cuando en cuando, de cuando en vez La cama suave Donde solía descansar Es el agua Que le calmaba la sed De amar Lloras un paño de lágrimas Hasta ayer Fue su almohada De cuando en cuando, de cuando en vez La cama suave Donde solía descansar Es el agua que le calma La mala sed de amar Se me fue Porque yo era algo más que un simple Amigo Pobre caprichos En que no le complaciera Con orar un lado La culpa es mía Que la mala con su rey Y yo después de darle todas esas cosas Se me fue Se me fue Se me fue Porque yo era algo más Porque yo era algo más No, 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 no Porque yo era algo más 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 Porque yo diré algo mal Todo para Porque yo diré algo mal Verás todo amor Porque yo diré algo mal Tenida pasión Delirio Lucía Porque yo diré algo mal Es el amor Porque yo diré algo mal Por su amor y vida Porque yo diré algo mal En el jardín de mis sabores Es el salazón Porque yo diré algo mal 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 Gracias por ver el video